Hola amigos, bienvenidos una vez más a mi canal, pues hoy estoy en un día más de pesca mi nombre es Alan Apat y si no estás suscrito los invito a que se suscriban y activen la campanita para futuros videos pues hoy estoy aquí de pesca, como pueden ver en la bahía de Tampa, está súper bello hay un día fantástico, está súper bonito y están picando algunos peces, se me han ido algunos como pueden ver, por aquí tengo mi primera vara y por allá tengo la segunda y la tercera, como pueden ver pues nada, hasta el momento he cogido algunos pescados, les voy a enseñar lo que he cogido como pueden ver, aquí tengo mi cooler y les voy a enseñar para que vean, no he podido grabar todos los peces ya que me han cogido de sorpresa, pero he podido grabar algunas picadas, así que miren, hasta el momento los he cogido tengo algunas truchas, tengo un flounder y uno más chiquito por allá están súper buenos pues nada, sigamos a ver cuál es el resultado final, ok, quédense mirando el video para que vean el resultado final de esta pesca ¡Suscríbete! 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 wow amigo, miren que clase flounder más bueno este Está súper bueno, voy a medirlo a ver, ¿ok? Pues sí, amigos. Miren que flau de más bonito. Tiene 13 pulgadas, así que me lo puedo dar para la casa. Bueno, para los que no saben, aquí estoy, ¿ok? Ustedes comunican nada viva, que son las mojarras. Bueno, aquí he cogido un ladyfish, pero este es pura spin, así que lo voy a botar, ¿ok? Detesto, detesto todo, así que se va para el agua. ¡Suscríbete al canal! Voy a medirla porque me parece, esto es súper rico, pero me parece que está fuera de medida. La voy a medir, si tiene más de 15 pulgadas me la puedo llevar, si tiene menos, no me la puedo llevar. Pues aquí tengo mi regla, esperemos a ver. Pues no, desafortunadamente tiene 13 y media, así que no tengo que dejar ir. Ahora no me tengo ningún problema. ¡Suscríbete al canal! Pero... Bueno, pero... Tiene demasiada fina. No sirve para comer. Así que... Gracias por ver el video.